The Wild Project The Wild Project Sí, pero bueno, hay muchos modelos que no vienen de familia de dinero. Bueno, pero yo creo que mantenerse en un físico hasta los 70 requiere una inversión también. Un estatus, ¿no? A ver. Hola. Aquí está. Mira, a ver si sale la portada. Es de Sports Illustrated, que encima es una revista, ya no tanto, o una publicación donde había muchas chicas en bikini. Que era típica de, a ver cuál va a ser la chica de Sports Illustrated de este año, ¿no? Y sale aquí... A ver si se... No, a ver, a mí me parece de puta madre, la verdad. Porque si necesitamos representación de todas las cosas, en plan de género, de nacionalidad o de lo que sea, también de edad, ¿no? En plan que salga gente de vez en cuando de 70. Si no fuera la madre de Elon Musk y fuera otra exmodelo más, ¿sería portada de Sports Illustrated o no? ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que debe de... A ver, no tengo ni idea, pero creo que debe de jugar un papel que es la madre de Elon Musk, supongo, no sé. Digo. A ver, yo no tengo duda. O sea, yo no tengo duda de que si no fuera la madre de la persona más rica del mundo, dudo que lo hubieran dado. Por eso a veces a mí estas cosas me gustan, pero a la vez me parecen un poco de cara a la galería. O sea, si tú coges a un realmente exmodelo de 70 años, no anónima, pero bueno, que ya no está en el candelero, y la metes, ahí sí que para mí estás haciendo la representación. Ahí con esto lo que estás haciendo es poner a la madre de Elon Musk, no una mujer de 70 años, sino a la madre de Elon Musk, que es lo que todo el mundo se crea. Pero hay marcas y tal que empiezan a hacerlo también, lo de en plan representar a gente un poco más mayor, que me parece pues guay, la verdad. O sea, yo creo que la representación nunca, o sea, en principio no es mala, ¿no? Que se represente, aunque sea joe, claro. Un porte que flipas, ¿eh? Mira, está guapo el vestido. Sí, sí, o sea, esta no es la portada. ¿Cuántos años? Pues creo que está alrededor de los 70. Sí, sí, está en forma. Sí, sí. Y ya no tan solo es el físico, sino es el porte, ¿no? Que se nota. Sí, es lo más que se ve, porque al final es una señora, quiero decirte, pelo blanco, tal, como tienes mucho que analizar, pero estéticamente está muy bien. Mira cómo camina los antacones. O sea... Mira, tiene 74 años, ¿eh? Está genial. Es del 48. Bueno, esta es la buena noticia de Elon Musk, que su madre ha sido portada y él está muy contento y está muy orgulloso.